Hola, soy Elena, Dreamer Everest en Imagine Silicon Valley 2012. Yo definiría Imagine como una experiencia única, extraordinaria, impresionante y sorprendente, además de muy muy divertida. Imagine es una inmersión total en la cultura de Silicon Valley. Es un salto, yo diría casi sin retorno, al exterior de la zona de confort de cada uno de los que participamos. Imagine es, en definitiva, una experiencia totalmente enriquecedora, inspiradora y apasionante. Además, te lo pasas genial. A mí me aportó muchísimo el desarrollo del proyecto en el que participé. Cómo generamos una idea muy diferencial y disruptiva. Y cómo la definimos con el apoyo de expertos, emprendedores e inversores, cuyo día a día está en esta super incubadora tecnológica mundial que es el Silicon Valley, donde realmente tienes la sensación de que se está fabricando el futuro. Me impresionaron muchísimo las visitas a Google, iBio, Eventbrite, Craigslist, Rocket Space y otros muchos. Y sobre todo, lo colaborativo que es todo el mundo. Cómo te ofrecen su ayuda y te aportan sus ideas. Es increíble. Sobre todo, me impresionó la filosofía del todo es posible, de haz realidad tus sueños. Es siempre una constante. Finalmente, compartir esta experiencia con los 12 Dreamers, con todo el staff, colaboradores, coach y mentores de Imagine, fue también increíble como experiencia personal. Por todo ello, os animo totalmente a presentaros al concurso, a preparar vuestras candidaturas con ilusión y creatividad. Y a intentar ser el Dreamer Silicon Valley 2013, porque la oportunidad realmente lo merece. Os daré una pista. Pensar en grande, ver perspectivas diferentes y trabajar siempre con optimismo e ilusión. Eso es Imagine.